No, no, pero... ¡Ah! ¡Diamantes, baby! ¡Diamantes! ¡Diamantes! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde estáis, chavales? En la azul ¿La última? ¿Yankie? No... David, ¿cómo me tiré esto? ¡David, eres una mierda! ¡David, eres una mierda! ¡David, eres una mierda! ¡David, eres una mierda! ¡David, eres una mierda!